Música Mira Gózola, yo no he venido a esta entrevista a hablar de cosas tuyas personales y de cosas que yo francamente no conozco. He venido acá a hablar de mis ideas y de mis propuestas y de posturas que yo tengo políticas y no hablar de casos particulares, así que no es este el tipo de entrevista que yo quiero dar. ¿Ni de violaciones? El hecho de que se haya cometido un delito tan terrible como ese no puede justificar que se termine con la vida de una persona inocente. Y esta es una postura que yo he mantenido siempre públicamente y le he señalado en mis entrevistas. Y como te digo, yo no tengo ningún problema en hablar de posturas, pero no he venido acá a hablar ni a discutir casos personales que yo no conozco. ¿Qué es el aborto? El aborto ha existido y sigue existiendo a pesar del contexto de criminalización en nuestro país. Una de cada cinco mujeres ha declarado que ha abortado clandestinamente. Que no sepamos quiénes son no significa que no las conozcamos. Y los postulantes al Congreso en estas elecciones, como Alejandra Tudela de Avanza País, deben reconocer que sus ideologías personales no deben influenciar en su labor como funcionario público. Ya que el tema del aborto no es un tema de asunto moral, sino más bien un tema de salud pública para las mujeres. Gracias. 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 Gracias.